¿De qué es? ¿Dónde? ¿Por todas las luces? ¿Por todas las luces? ¿Ya volviste afuera? ¿Afuera? Me voy a ir para afuera, ¿no has dicho? Sí. Ahí te van a dar unos lentes cartieres. ¿Cierra las luces? Sí. Ahí está, ya te vas a hacer esto. Esto, bien. Vamos, no voy a caer. No, ya está. ¿Quieres tomar? ¿Dónde? ¿Quieres tomar? 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 Gracias, gracias. Está muy cerrada. La voy a abrir más. Si las tomo. Ah, no es un fotógrafo. Bueno, yo soy luz. Soy luz. Gracias. Gracias. Y tú soy la luz que ilumina sus caminos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Salmi. Sí. Póltanos la va a regalar. Ese era el bebecito y no necesito un beso de los ojos. Vamos, están bien bonitos. Gracias. Gracias.